...buena hola, buenas tardes, soy Victoria... ...trabajo en el Departamento de Atención al Cliente de Bodegas Habla... ...y queremos presentaros los vinos con los que estamos trabajando actualmente en México... ...que son Habla Nº 12, Habla Nº 11, Habla del Silencio y Habla de la Tierra... ...Bodegas Habla es un proyecto muy joven que nace en el 99... ...fruto de una pasión que es el mundo del vino... ...y lo que pretende es trasladar todo eso que nos da el campo... ...convertirlo en un producto como es la gama de habla... ...tenemos una puerta de entrada al mundo de habla que es Habla de la Tierra... ...que pretende ser un vino jovencito para enganchar a ese público joven... ...que empieza a copiarlo, luego tendríamos un Habla del Silencio... ...que de hecho ha sido nombrado mejor vino del año 2014 en España... ...según los periodistas del mundo del vino... ...y luego Habla Nº 12 y Nº 11 que serían vinos de ediciones limitadas... ...donde como os decía antes somos un poco autores del vino que queremos diseñar... ...cada año y donde nos permitimos el lujo de sorprender siempre a nuestros consumidores... ...igualmente y aunque todavía no está en México... ...vamos a salir en breve con un vino blanco Habla de ti... ...un Sauvignon Blanc... ...y también un vino que se llamará Rita... ...en homenaje a Rita Hayward, un rosado... ...que vamos a trabajar directamente en la zona de Coche-Provence en Francia... ...y también adelanto y sorpresa futura será un champán con denominación de origen champán... ...así que para que veáis que Bodega Sabla no se queda en único concepto de hacer vino... ...sino que le damos un poco al coco y siempre pretendemos hacer cosas diferentes... ...y tan diferentes que hasta el momento en el que se concibe la marca... ...contamos con un creativo y diseñador Valentín Iglesias... ...que bueno es un poco el ideólogo de toda la filosofía de Habla... ...y lo que hizo para el nombre... ...nos hemos apropiado un poquito de la leyenda del Moisés de Miguel Ángel... ...y es que cuenta la leyenda que cuando termina de esculpir la obra... ...le da con el cincel en la rodilla y le dice Habla ¿no?... ...pues siguiendo ese modelo de perfecciones como surge el nombre de Habla... ...así que cada año nuevas cosas en Habla... ...y os obligamos a que estéis pendientes de lo que vayamos haciendo... ...muchas gracias. ¡Gracias!